¡Ay! ¡Ay! Joyulous... ¿Qué pasó, patrón?! No voy a hacer nada, bien quemada la basura Y cuidado que lo ahumé la casa Porque iré a descartar lo que no le ha aconsejado ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! Yo también lo voy a hacer bien,otha bien Noplin las penas Qué más, tiene más penas de esta noche usted no pasa 5 minutos más tarde ay que fregada bueno ni modo me voy a tener que ir ay esto del patroa me lo voy a llevar esta gorrita también está bonita ay la vieta ya me voy solo a mi me pasa esto ay por fin en mi casita tan le guste que andaba yo pero este va a ser el mejor lugar mi amor y que paso con don chico que yo no lo miro entre todas las casas aquí ni en el montarral dejó quemándose la basura ahí no se mi amor chica pero dice don chico que raro yo lo voy a llamar la verdad ¿por qué a mi fue? ¿por qué? ¿aló moto? ay el patrón ¿aló? aló don chico ¿qué pasó don chico? ¿dónde está usted? ¿cómo que se fue? si patrón pero si yo lo tenía bien aquí buen sueldito le di hasta la clave del wifi para que viera el facebook ese ay patrón que viera mano es que mire usted aquel día me dijo que su mujer es una doctora profesional si don chico ella es buena doctora excelente graduada de la universidad me dijo que era y también me dijo que no fallaba ningún diagnóstico que era buena que era pilas que no fallaba si don chico yo sé ella es buena doctora recibida de universidad buenas calificaciones y jamás le ha fallado un diagnóstico es que mire pues ella en la mañana me agarra una nalga y me dijo que de esta noche no pasaba usted ¿cómo así? yo la mera verdad me vine mejor me vine de allá porque yo me quiero morir aquí en mi pueblito yo aquí me quiero morir espéreme don chico ¿cómo así que don chico no pasa de hoy en la noche? ay mi amor solo que dios lo la que no va a pasar de hoy en la noche es oposita y y ¡Gracias!